Hola gente como andan? Yo soy Baiminola, el día de hoy vamos a ver como es jugar a Red Dead Redemption 2 versión Perú, así que comencemos. Lo que hay que hacer es ponerle todos los gráficos en mínimo. Bueno, a simple vista podemos notar algunos cambios. Como pueden ver las sombras no son nítidas y las texturas se ven algo borrosas de cerca. Vamos a ver los reflejos, WTF? ¿Por qué soy negro? El pelo del caballo se ve bastante bien, sin embargo se nota que le faltan detalles en el pelaje. Vamos a ver que pasa si le bajamos la resolución. Ja 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 que mierda, estoy en horizontal. Como pueden ver, el rango de visión es mucho más corto. Y miren lo pixeladas que se ven las ramas de este árbol. Vamos a ver que onda con el agua. Ah, linda porón. Miren como se pixelan las piedras que están abajo del agua. Acá se puede ver bien como el agua pixela todo lo que hay debajo. Incluidos los zapatos del Artur. Acá podemos ver como las plumas de este pato casi que no tienen relieve, parecen que están pegadas al cuerpo. El pelaje de los animales se ve bastante bien, quizás un poco borroso pero no hay casi diferencia. Para finalizar les voy a dejar una comparación de calidad con un paisaje general. Bueno eso fue todo por hoy, denle like y suscribanse, nos vemos en el próximo video, bye.